Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes de la Tartulia de Estocolmo por FM 91.6 Radio Buchirca. Hoy desde Miami en Estados Unidos me da mucho gusto reconocer y recibir para este encuentro especial un reconocimiento a la gran cantante, compositora, locutora y presentadora de la radio y televisión Susy Lehmann. Querida Susy, gracias por recibirme, que gusto enorme. Gracias a ti por visitar mi casa, que te he hecho venir hasta aquí, pero bueno espero que no haya sido un viaje muy largo desde la playa y aquí tienes una pequeña playita porque como puedes ver allá atrás tengo un pequeño laguito detrás de mi casa también, encantada de estar contigo. Bueno, por supuesto que sí. Tú eres una verdadera leyenda musical, distinguida. Uno cuando escucha esas canciones y ve los videos fina, de voz dulce y nos introducimos un poquito juntos en la máquina del tiempo. Tú naciste un 11 de agosto en la maternidad de niños del Vedado, estudiaste, si no tengo mal el dato, en el colegio Arturo Montori, donde participaste del documental El amor de mi bohío en 1964. Toda esta introducción es para que me cuentes cómo fue tu niñez, qué recuerdas de aquel tiempo junto a tus padres. Ahora sí que me has remontado, Dios mío, y todo lo que me has dicho de mi niñez, tienes todo correcto, sí. Lo único que no dijiste del año, 1955. Porque algo tengo yo que me han criticado mucho y es que digo mi edad, pero yo lo digo con mucho orgullo. Tengo 61 años cumplidos. Bueno, pero estás bellísima, así que en voz y en persona y en todo, así que felicitaciones. Gracias, yo lo que quiero decirte y bueno a todos los amigos que nos están escuchando es que tengo 61 años, pero espiritualmente y mentalmente podemos decir que tengo a veces 8 o 9 o 15, dependiendo del día. Porque soy una persona muy alegre, soy una persona muy positiva y sobre todo siempre le busco o trato de buscarle el lado bueno a todo en la vida y yo creo que eso es parte de tener el niño todavía adentro, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo obviamente la vida le va dando pequeños golpes a uno y se va encontrando con problemitas, pero yo creo que todo eso yo lo he puesto como a un lado y me siento como niña aún. Volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿qué recuerdo de Cuba de mi niñez? Bueno, yo salí de Cuba con 10 años de edad. De Cuba recuerdo mi escuela Arturo Montori, como tú bien dijiste, estuve en esa escuela hasta que salí. Me acuerdo que iba a pie, me quedaba como a una cuadra de la casa. De mi niñez recuerdo el malecón, que lo visitábamos muchísimo en las noches porque había una brisa divina, deliciosa. Se veían las estrellas hermosas y me acuerdo que íbamos con dos amigos del edificio. Mi mamá vivía en un edificio de apartamentos y entonces éramos como tres o cuatro muchachos, ¿no? Entonces la mamá o los papás nos llevaban al malecón para que jugáramos allí, montáramos bicicleta, mientras ellos conversaban. Y hay una anécdota que yo siempre la digo y es que nosotros íbamos a un área del malecón que quedaba frente a lo que era la embajada de los Estados Unidos. Mira tú. Y entonces en aquella época había una fuente frente a la embajada, pero esa fuente nunca tenía agua, nunca jamás tenía agua. Y nosotros los muchachos nos metíamos dentro de la fuente y como a mí me gustaba cantar en todas partes, yo me ponía a cantar y el eco era una cosa increíble. Y uno de los recuerdos que tengo de mi niñez era verme yo cantando dentro de la fuente vacía, sin agua, frente a la embajada de los Estados Unidos, cantando canciones. Casi como premonitorio de lo que se vino después aquí en Miami, ¿no? Sí, puede ser. Yo en realidad desde que tengo uso de razón, te puedo decir Leandro que he cantado, siempre he cantado desde muy niña. Y me llamó la atención la música siempre, creo que es una de las cosas más hermosas de los regalos más grandes que nos ha dado Dios la música. Tu familia se radicó primero en España, luego en Nueva Jersey, hasta llegar a Miami, donde hoy viven muchos compatriotas cubanos que huyeron de la tiranía castrocomunista. Yo sé que hay muchos hispanos y sobre todo te comentaba cubanos exiliados en Suecia, que se están emocionando al escucharte. Y bueno, que nos cuentes un poquito cómo fueron tus comienzos con la música justamente, hasta llegar a grabar el primer disco en 1976. En el historial inicial aparecen nombres como Víctor del Corral y el cineasta y representante Manolo Alonso, entre otros. Me tienes, me tienes, tengo que decirlo que estoy atónita porque todo lo que me has dicho es correcto. Yo no sé... Voy ganando, voy ganando la ventaja. No, 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 has hecho un research, pero vaya genial, esto es algo increíble. Bueno, efectivamente, de Cuba me fui a España, en España vivimos poco, en España estuvimos un par de meses nada más. De España volamos al aeropuerto John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. Ahí estuvimos por espacio, yo diría de un mes o dos nada más, porque brincamos el río Hudson y nos fuimos a New Jersey, donde vivían unos familiares, unos parientes de mi papá. Y ahí comencé en la escuela, recuerdo que como en todas partes habían sus concursos de vez en cuando en los teatros de música, y hubo un concurso en especial que se hizo en el teatro que se llamaba Colony, en la calle 48, en Union City, New Jersey, donde yo vivía. Y el primer premio, imagínate tú que eran 5 dólares. El primer premio ganaba 5 dólares, increíble. Y yo me llevé ese primer premio. Y como estábamos acabados de llegar de Cuba y estábamos tan necesitados, porque era una época muy difícil, les regalé, por supuesto, ese dinero a mi mamá para ayudarla con los gastos que teníamos, porque vinimos mi mamá, mi abuela materna y yo, salimos de Cuba nosotras tres. Después, al cabo del tiempo, salió mi papá de Cuba como a los 4 años. Y siempre canté, cantaba en la escuela, cantaba en el coro de la escuela, como te digo, cuando habían los concursos me iba a competir, hasta que ya pasaron ciertos años. Canté inclusive en una orquesta también, en New Jersey, que se llamaba Fantasy, que yo era la única hembra. Y yo pensé, cuando yo le pedí permiso a mi mamá, que yo quería cantar con la orquesta, y ella me va a decir que no, me va a decir, tú sola, con esos 10 varones, no. Yo no te voy a... Pero la convenciste después, la convenciste. Casi ni la tuve que convencer, Leandro. Qué genial. Mira, yo he tenido una dicha muy grande, y es que tanto mi papá, en paz descanse, que murió hace un año, como mi mamá, que vive gracias a Dios, los dos siempre me apoyaron mucho en mi carrera. Nunca me dijeron, no, esa carrera es peligrosa, o no queremos que seas artista, o que sea... Todo lo contrario. Siempre, siempre me apoyaron, y es algo que yo les agradezco, porque hay muchas personas que yo he conocido, a través de la vida, que han tenido vocación tanto de ser bailarín, o de ser pianista, y no han podido porque los padres no han querido. Y eso es algo que da mucha pena, porque cuando una persona tiene vocación por algo, lo más bonito es poder seguir, ¿verdad?, ese amor por lo que se está haciendo, y no tener que desviarse hacia otra cosa que no le va a llenar, que no le va a causar... Muy bien, teniendo en cuenta, considerando esto, tus padres sin duda han tenido parte de este éxito tuyo, han tenido que ver ellos, así que me gustaría que los mencione, menciona bien el nombre y el apellido de tu padre y de tu madre. ¿Cómo no? Mi mamá se llama Emilia Alemán Díaz, es un amor de mamá, la adoro. Mi papá, en paz descanse, Orestes Cruz Castillo, me enseñaba a cantar en Cuba. Mis padres estaban divorciados, yo vivía en un área que se llamaba El Vedado, y mi papá vivía en un área que se llamaba, no sé si se llama así aún o no, pero bueno, era El Cerro. Él me venía a recoger todos los viernes y me llevaba para su casa, para pasarme el fin de semana con él y con mi abuela, es decir, de viernes a domingo. Cada vez que él venía a buscarme a El Vedado, en el camino hacia su casa me iba cantando. Siempre me enseñaba una canción distinta. Íbamos los dos en el coche ahí cantando y cantando y cantando. Cuando me regresaba el domingo hacía lo mismo. Y yo creo, hasta cierto punto, que tener a mi papá cantándome así constantemente, quizás eso fue lo que me motivó más a mí a cantar, porque de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, como te dije, me gusta la música y canto, pero lo que más sobresale en mi mente, de mis recuerdos, era mi papá cantándome a mí. Así que yo diría que mi papá fue quien me inculcó más lo que era lo del canto. Mi abuela materna tocaba el piano, pero mi papá cantaba. Así que esa combinación de papá y abuela materna yo creo que fue lo que me hizo a mí amar tanto la música. Qué lindo. Bueno, fuiste multipremiada a Festival de la Voz y la Canción en Puerto Rico en 1977, interpretando canción Pruebo, disco El Triunfo, y luego seleccionada para representar a Estados Unidos en la OTI, Santiago de Chile, donde obtuviste el gran segundo lugar en 1978 con Abuelto Ya. Y podemos seguir por la carretera. Pero vamos dando todos los datos que son... Estoy avisada, estoy avisada, sí. A mí me encanta, me encanta, siempre lo digo, ¿no? Estudiar lo más que puedo. Vienes muy bien preparado. Bueno, muchas gracias, te admiro, te admiro mucho. Te felicito, te felicito. Así que no puedo hacer menos que ello, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, también has estado en México, un sitial especial en tu carrera, pero quiero detenerme en algo muy puntual y que nos cuentes cómo fue participar en el homenaje a la recordadísima Olga Guillot en el Carnegie Hall de Nueva York. No puedo dejar de mencionar este momento y hacer un parate indudable para que de alguna forma también la reconozcamos, la tengamos más presente, la homenajemos, ¿no? Mira, Olga Guillot, obviamente desde que yo era niña siempre escuché hablar de Olga Guillot, mi mamá tenía sus discos, yo los escuchaba, yo cantaba con Olga Guillot. Y cuando vivíamos en New Jersey, había un señor que después, con el tiempo, llegó a ser casi como mi segundo padre, porque lo llegué a querer muchísimo, Víctor del Corral. Él hacía unos espectáculos en el Lincoln Center de Nueva York, muy famoso, siempre, creo que era el Show de los Grandes, que él le llamaba. Y siempre llevábamos varias figuras, entre ellas hubo un viaje que llevó a Olga Guillot. Y yo era, yo tendría, yo no sé, 12 o 13 años, y me acuerdo que la esperamos al final del Show, atrás, y yo estaba con mi mamá. Y cuando ella salió, yo le dije, ay, Olga, yo la admiro mucho a usted, yo tengo sus discos, a mí me gusta cantar, yo canto con sus... Y yo creo que hasta le empecé a cantar una cosa que ella cantaba, que era, Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. ¡Ay, qué lindo! Y ella se quedó, porque era una niña, yo era una niña, tendría 11, 12, 13 años. Y me acuerdo que me dijo, mi amor, si a ti te gusta cantar, lo primero que tienes que hacer, porque en invierno, es buscar una bufanda y cuidarte, porque en tu garganta, ese es tu tesoro, y te tienes que cuidar la garganta. Y eso, yo era bien niña. Después, cuando pasó el tiempo, que nos conocimos ya, y hasta estuvimos trabajando en algún club o algo así juntas, bueno, ya le dije, tú no te acuerdas de aquella niña que te fue a ver detrás del Lincoln Center, que tú le dijiste que la bufanda, pero claro que me acuerdo, y siempre, después con el tiempo decíamos, ¿te acuerdas que yo era la niña, la niña? E inclusive, cuando le hacen ese homenaje del que tú mencionas en el Carnegie Hall, yo me acuerdo, fíjate, que de verdad que me emociono, porque me estás trayendo recuerdos tan bonitos que no he visitado hacía tanto tiempo estas cosas que me han sucedido a través de mi vida con la música. En el mismo Carnegie Hall, estoy segura que le dije, Olga, mira las vueltas que da la vida, y qué bonito es Dios, y qué bonita es la música. que nos conocimos personalmente cuando yo era una niña, cuando te fui a ver, me dijiste que me cuidara la voz, que me pusiera la bufanda, y ahora estamos en este homenaje que te hacemos, y que yo te hago doblemente porque te admiro tanto, y recuerdo lo bien que me trataste y lo bonita que fuiste conmigo cuando yo era niña. Y con los años tuvimos una amistad muy linda. Yo le decía a ella la osa mayor, y ella me decía a mí mi bebé, me decía mi bebé, que hasta su hija, Olga María, después que falleció la gran Olga Guillot, me decía, tú sabes qué, mi mamá te quería mucho, te decía mi bebé. Y me consta porque ella siempre me hablaba de ti, de lo que te quería, del afecto que te tenía, de cómo le gustaba tu música. Y es algo que para mí es un orgullo muy grande, porque Olga Guillot, para nosotros los cubanos, es lo máximo y siempre lo será. Yo creo que ella es universal. Universal, totalmente. Bueno, gracias por compartir este recuerdo. No, y un personaje, porque te digo que hablar con Olga Guillot y escuchar sus anécdotas, eso era mejor que ir a una película, a un cine, pagar por ver una película. Olga Guillot era algo fenomenal. Además, uno coincide, yo te decía, fuera de micrófono, te mencionaba Nati Mistral o Luisa Aguilé. Y uno coincide, cuando realmente el artista y la persona son grandes, son enormes, tienen esa humildad que es maravillosa. Y cuando se le acerca una persona y lo toman en cuenta, un artista que está comenzando y todo lo demás, eso los hace doblemente grandes. Y es tan importante, para una persona que está comenzando, que tiene esa ilusión, más cuando uno es niño, que alguien le preste atención a uno, no es fácil. Porque sabes que cuando uno está en esa cierta edad, que ni es grande, o es más chiquito que grande, todo el mundo habla, pero uno no cuenta. Es como si uno fuera invisible a un lado ahí, y uno va a decir, usted cállese, usted no tiene nada que decir ahora. Y ella me escuchó a mí, y eso yo se lo agradeceré eternamente a Olga Guillot. Muy bien. Bueno, cantaste también el Madison Square Garden de Nueva York, y recordando a colegas, has compartido escenario con Sarita Montiel, recién que nombrábamos a Nati, Mistral, Roberto Carlos, la Argentina que ha hecho una carrera internacional, y en México una estrella en Libertad de la Marque, Ángela Carrasco, Camilo Sesto, Paquito de Rivera, bueno, entre otros. Pero ahí otra vez nos detenemos, luego me cuentas algo más de todo esto, pero yo quiero detenerme especialmente para pedirte un recuerdo, un concepto de tu amiga Rocío Jurado. Rocío Jurado es un caso aparte. Rocío Jurado la conocí precisamente en Nueva York, estoy casi segura que era en ese show del Madison Square Garden, donde estaba Ángela Carrasco también, Camilo Sesto, Roberto Carlos. Cuando yo conocí a Rocío Jurado, yo soy muy honesta, me pareció que era una mujer un poco como sobredramática, hasta un poquito a lo mejor ficticia, porque la veía con tanta, era tan, tan, ay Dios mío, era tan fuerte su carácter y su proyección. Y fíjate lo que es la vida, ese primer impacto, no es que me cayera mal, pero como que... La primera impresión, digamos. La primera impresión me pareció que no era una persona natural, y después la llegué a conocer, y después la llegué a querer, y la llegué a admirar. Y Rocío Jurado era la mujer más noble, más dulce, más carigmática, más angelical, más buena persona, gran artista, no se puede, no hay ni que decirlo porque era como un ángel, una visión bajada del cielo cuando esa señora cantaba. Y no tenía que tener spotlight, y no tenía que tener orquesta, y no tenía que tener nada, en su casa sola, se paraba a cantar, y uno se quedaba así que se le caía la baba, porque era una voz, y era una fuerza interpretativa, y un temperamento, que es que yo no puedo comparar eso con nada. Así que para mí, cuando Rocío murió, murió un pedacito de mí. Era una gran amiga, era como una hermana española en la distancia que yo tenía. No tengo palabras para hablarte de Rocío, porque sinceramente era algo muy especial. La quería mucho, ella decía que era mi hermanita mayor. A mí me gusta mucho, en la intimidad, con mi familia, con mis amistades cercanas, hablar con una niña chiquita. Y por ejemplo, cuando Rocío llegaba, que yo sabía que estaba en Miami, yo la llamaba, y le decía, mi amiguita, ya llegaste a Miami, llámame porque quiero verte. Y después, al otro día, o la misma tarde que yo salía a hacer algo y regresaba, tenía otro mensaje, y me decía, mi amiguita, soy yo, porque yo soy más chiquita que tú, y he llegado aquí, y quiero verte. Y me hablaba así, yo decía, señor, esta mujer, Rocío Jurado, que ha conquistado el mundo con su voz, con su arte, que se paran de pie los reyes, aplaudirle, vaya, dignatarios de todas partes, y me habla a mí, como una niña chiquita. Entonces, para terminar lo de Rocío, hubo un viaje, después que nos conocimos allá en Nueva York, que te digo que me dio esa impresión así, media rarita. Bueno, viene ella a Miami, y Betty Pino, una grandiosísima locutora ecuatoriana, muy querida, muy admirada y respetada, que ya falleció también, pero voy con Betty Pino a esperar a Rocío al aeropuerto. Y esto fue casi a raíz, casi enseguida, al poco tiempo de yo conocerla en Nueva York, en el show del Madison Square, y llega Rocío, y viene con su hermano y su peluquera y todo, y qué sé yo, y le digo, ay, Rocío, qué traje tan lindo, porque era un traje de chaquete y de salla, rosado, como con unas rayitas así, todavía lo estoy viendo, precioso. Y me dice, ay, gracias, mi amor, qué sé yo, bueno, salimos del aeropuerto, recogimos las maletas, vamos al hotel, porque después la íbamos a acompañar a una entrevista, y ahí íbamos a almorzar, qué sé yo, cuando baja de la habitación del hotel, que fue a cambiar, se viene como con una jabita, adentro estaba el traje que ella traía en el viaje, y me dijo, mira, toma, porque te gustó, te lo regalo. Qué hermoso gesto. ¿Te imaginas eso? Una persona que me había visto en Nueva York una vez antes, y que nos habían presentado, hola, qué tal, y nos cruzamos dos o tres palabras, y nos volvemos a ver, y me regala su... Vaya, eso para mí es un gesto muy especial y eso nos lo hace todo el mundo. Pero claro, seguro, la nobleza de bien de los grandes... Y todavía lo tengo. Y estamos hablando de que eso hace, eso fue en el año 80... Quizás fue 79, 80, 81. Así que imagínate el tiempo que hace que lo tengo. Bueno, pero es algo muy preciado, así que muy bien que lo tengas junto a tu corazón, porque ahí debe estar. Bueno, a ver, destaco otros clásicos para considerar distancia, con esa voz preciosa de Alberto Cortés, otro grande, 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 grande. Pero, por supuesto, también total, hermosísima canción total. De Lolita de la Colina de México. Y seguimos repasando, a ver. Veneno, amante pasada de moda, déjame esta vez, se me eriza la piel, amante a medias, no, como antes, pero él, alguien como tú, voy rapidito por la carretera, porque se les hizo muchísimo. Madre mía. Esperándote, aún te amo, ¿por qué, por qué? Huracán, como el aire, como el humo, miénteme. Ha vuelto ya, y tantas otras, presentándote no solo en Estados Unidos, sino en Centroamérica, Sudamérica, recorriendo el mundo. Así que, bueno, indudablemente, todas estas canciones son maravillosas, pero cuando uno empieza a escuchar y a ver, se emociona profundamente entre todos los temas, con, repasando los éxitos, ¿no? Con No es igual. Que, yo digo, conecta con los sentimientos más puros, como la nostalgia, los sueños de la niñez, y tiene para mí, Susi, una mezcla de los sueños, con, a lo mejor, en determinado momento, uno después de niño se enfrenta con la realidad, digo, ¿no? O sea, nostalgia con realidad, este, imagino que este tema, digo, total, por supuesto, que también distancia también todos, pero no es igual, para mí tiene algo muy, muy particular, te ha dado seguramente muchas satisfacciones. No es igual, es un tema emblemático en mi carrera. Yo diría que es una de las canciones que más me piden. Es de la autora cubana Irma Rodríguez, que reside aquí en Miami también. Y una de las cosas que me gusta de esa canción es que no dice la palabra Cuba, aunque yo soy cubana y estoy orgullosa de serlo. Pero es un tema que lo mismo le pega a un venezolano, que a un cubano, que a un argentino, que a un peruano. Pero qué sentimiento tiene esa canción, ¿no? Es bella, es una canción preciosa. La verdad es como que nos traslada en el tiempo, inevitablemente, ¿no? Y además, ¿quién de niño no soñó determinadas cosas? Después, bueno, llegó la realidad, vio otras, ¿no? Pero por eso digo esto de la nostalgia. Esa canción, mira lo que son las cosas de la vida. Esa canción la escribió una cubana. Sí. Se grabó en Venezuela. Mira tú. El arreglo lo hizo un mexicano, Luis Oliver, en Paz Descanse, gran arreglista. Y no es igual, tiene una historia muy peculiar, ¿no? Y es que cuando yo voy a Venezuela a grabar este disco, ya estaban algunas pistas, estaban hechas. Y Luis Oliver me tenía la pista de no es igual. Y cuando llego al estudio, que vamos a grabar, el arreglo era completamente distinto. Y tenía un ritmo como más rapidito, más bailable, más... Y a mí me da mucha pena, muchísima pena, decirle a una persona, mira, esto no me gusta, o esto creo que debe ser distinto. A mí eso me cuesta mucho trabajo. Pero no es igual, es una canción que yo tuve guardada por mucho tiempo, porque la compañía disquera no quería grabarla. Y yo insistí, 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 hasta que finalmente me dijeron que sí. Menos mal, porque ha sido un éxito impresionante. Entonces yo pensé, esta canción que ha esperado tantos años por ser grabada, yo quiero grabarla y que quede bien, como yo la siento. Claro, claro. Como yo la visualizo. Entonces le dije a Luis, que Dios lo tenga en la gloria, porque era una bellísima persona, un hombre encantador y un talento increíble. Le dije, ay Luis, no te pongas bravo, pero mira, esta pista, este arreglo que tú me has hecho, no es lo que yo siento con esta canción. Mira esta canción, yo la siento así, así, así. Y yo quisiera que fuera una cosa como más sutil, más lenta. No sé, el caso es que le empecé a explicar, me dijo, no tengas pena, Susi, no hay problema. Yo quiero que tú te sientas cómoda, yo quiero que cuando tú entres a la cabina y cantes la canción, sientas que ese es el arreglo. Y el pobre hombre votó el arreglo, votó la música, hizo otro arreglo y me lo empezó a tocar poquito a poco y me fue diciendo, bueno, y ahora aquí. Y empezó a añadirle los instrumentos, hasta que me dijo, ¿qué te parece esto? Y yo dije, ay Luis, ni que lo hubiera mandado a pedir yo al cielo, exacto, eso es lo que quiero, porque quedó tan lindo. Me gusta porque tiene algo hasta como de niño, en el toquecito del piano, cuando empieza la canción. Y él no es igual, cuando entra la parte del coro, es una cadencia muy suave, muy lenta, muy fina, muy sutil y era lo que yo quería. Muy hondo en el corazón de la gente y más, bueno, seguro que los que han, por ejemplo, yo imagino, pienso en los cubanos exiliados que nos están escuchando ahora y que tienen nostalgia de su tierra, que ese es un tema que seguramente después compartiremos y que les va a llegar a lo más profundo de su corazón. Y dicho sea de paso, un dato muy interesante, Libertad Lamar, que también grabó el tema, no es igual. Libertad Lamar, que me escuchó el tema a mí una vez en un concierto, que tuve el grandísimo honor de que ella viniera a verme cantar a mí, aquí en Miami, en el Day County. Y tengo fotos con ella ahí, que las atesoro, y parece que le gustó tanto la canción que decidió grabarla y la grabó más adelante. Así que ella también ha cantado, no es igual. Bueno, la homenajeamos también a través de tu mención, con todo gusto. Bueno, y entre todos los clásicos que yo he mencionado, por supuesto que distancia y distancia y total son dos grandes temas. Y por ahí se ven las imágenes también presentando estas canciones en los escenarios internacionales, en la televisión de Estados Unidos y otros dos temas muy bonitos, sin duda. ¡Oh! Bellos temas. Total, a mí me gusta mucho de Lolita de la Colina, que es muy simpática, aparte de ser muy talentosa, es una mujer increíble. Precisamente, llevo tiempo de esas cosas que uno dice, vamos a vernos mi amiga y te voy a visitar, porque ella vive aquí en Miami, pasa tiempo entre México y Miami, pero me parece que está más tiempo aquí. Sí, y no he podido visitarla últimamente, pero es alguien a quien admiro muchísimo, me llevo muy bien con ella. Y este tema total lo grabé igual, con un arreglo que me encanta, ese sí no tuve que decir, me gusta o cambia o no, 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 ese quedó perfecto. Total, es un tema que a veces la gente confunde con el otro total que canta Vicky Carr. Pero este es de Lolita de la Colina, lo grabé hace varios años, igual que otro tema de Lolita de la Colina, que es alguien como tú, que es precioso. Ese tema lo grabé en el segundo LP, el alguien como tú, que lo grabó también Manolo Muñoz, era un cantante mexicano. Lo han grabado varios artistas, pero no es por nada, la versión mía me gusta más y no es porque la cante yo, es porque tiene un arreglo de un arreglista argentino que se llama Carlos Francetti, es excelente. Y para mí la canción Alguien como tú es preciosa, pero lo que la hizo de verdad, de verdad, y ojalá que lo puedan escuchar nuestros amigos oyentes. Para mí, lo que tiene esa canción, aparte del lindo tema y todo que es, es el arreglo de Carlos Francetti de Argentina, que por cierto, ahora que te digo eso, Tino Geiser, es otro gran arreglista argentino que reside en México, que también me hizo varios arreglos. Así que ahora que estoy pensando en todo esto, yo tengo muchos vínculos con Argentina a través de la música. ¡Qué genial! Y que vuelvo a reconocerlos también. Porque en la composición, en la creación, está darle vida a la melodía, ¿no? Además, por supuesto que la interpretación es muy importante, pero también la composición y la creación. Hombre, si el autor no se hubiera inspirado a escribir el tema, nosotros no podíamos cantar nada, imagínate. Claro, claro, claro. Cuando yo trabajaba en la radio, siempre que podía, trataba de decir el nombre del autor, porque creo que se merece que le dé el crédito. Sí, está muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, hay emisoras hoy en día que yo creo que no dan ni el título, a veces ni de la canción, ni dicen quién canta. Y hay otras que es peor, que dicen, tal canción de, que en realidad no es de, el que interpreta, a veces que la compuso, pero ya lo toman como una cosa. Con eso hay autor y hay intérprete, señores, aunque a veces el autor es el mismo intérprete también, obviamente. Pero claro, bueno, entonces, ya que estamos hablando de la radio, que para mí también es una pasión, yo te decía que hago radio desde los 14 años, así que bueno, ¿qué saldo te ha dejado la conexión con tu público como gran estrella de la radio hispana del sur de la Florida entre 1990 y 2010, que es una barbaridad de años y como evidentemente noto y sé por los colegas con los que he hablado, ha sido siempre una profesional abierta a la buena música, a contribuir con los compositores, con tus colegas, intérpretes también, así que bueno, eso tiene un gran mérito y además una buena programación, un buen ciclo, que eso es lo que muchos a veces añoran y por cuestiones comerciales o de estos cambios modernos que a veces son para mal, no tenemos, ¿no? Y bueno, la radio también debe mostrar un buen producto, así que quiero saber tu reflexión, tu saldo de la conexión con el público, es tanto tiempo maravilloso en la radio de Estados Unidos. Yo entré en la radio por casualidad, porque imagínate, yo era cantante, a mí me entrevistaban, yo iba a las emisoras de radio que me entrevistaran, yo nunca pensé que iba a ser locutora, pero dio la casualidad en el año 90 que los dos locutores del show de la mañana se fueron de una emisora para otra emisora, y como el dueño me conocía a mí, nos conocíamos hacía mucho tiempo, sabía que yo vivía en Miami, nos conocíamos, me dijo Susi, mira, si no te importa, a mí me gustaría que tú estuvieras aunque sea un par de semanas en el show de la mañana, porque se me han ido los locutores, se me van de pronto, de ahora para luego, y necesito cubrir, y si no te importa, me gustaría que me cubrieras aunque sea dos semanitas hasta que yo consiga a alguien, pero puedes hacer algo y quién sabe, a lo mejor te gusta, yo le dije, bueno, ok, no hay problema. Bueno, entonces comencé un 12 de febrero del año 90, y dos semanas se convirtieron en tres, tres se convirtieron en cinco y en seis, y el caso fue que me fui aprendiendo lo que era la consola y todo, me fue gustando el trabajo, el dinero no estaba nada mal, el teléfono sigue sonando, pero no se preocupen amigos, porque esto rápidamente ya le borramos el timbre aquí, se acabó. Muy bien, así es, vivo directo. Pues, seguro que sí, pues como iba diciendo, me quedé en la radio, me empezó a gustar, me quedé, el público me aceptó como locutora, y tengo que admitir que al principio me sentí un poco rara, porque era yo la que presentaba las canciones, ¿no? Claro. Y decía, ay, qué raro, yo soy Susy Leman, yo soy cantante, y ahora estoy poniendo a Miguel Gallardo, y estoy poniendo a Valeria Linch, y estoy poniendo a... Muy grande, querida Valeria, querida Valeria. María Marta Serralima, en fin. Yo siempre digo, pero fuera de micrófono, yo te lo decía, una de las personas que más he entrevistado, y que además me ha presentado a muchísimos colegas, es Valeria, gran estrella de Argentina. Divina, encantadora, ella vino muchas veces aquí a Miami, siempre la iba a ver, en algunas ocasiones trabajamos juntas en algunos conciertos de FM 92, y pues nada, ponía su música. Oh, fuera de mi vida. Oh, claro. Bueno, cuántas canciones bellas de Valeria Linch. El caso es que me quedé en la radio, me quedé por 20 años, y fueron 20 años maravillosos, porque, como dije, el dinero estaba muy bien, pero me encantaba tener el contacto directo con los oyentes. Era una cosa así como mágica de pensar, señores, yo aprieto este botoncito y hablo, y lo que yo estoy diciendo ahora en este momento lo están escuchando miles y miles y miles y miles, y miles de personas, qué cosa tan grande. Además, la respuesta es directa, que no pasa con la televisión, eso por supuesto que no. Así que ese feedback es maravilloso. Además, no tenía que maquillarme, no tenía que vestirme linda, ponerme tacones ni nada, iba sin pintura como fuera, iba y hablaba por el radio y nadie sabía lo fea que yo estaba por la mañana. Pero no, 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 pero con esa voz maravillosa. Porque hacía el show de la mañana, yo comencé haciendo el show de 6 a 10 de la mañana, que para mí era un castigo, porque yo era de las que me acostaba a las 3, las 4, las 5 de la mañana. A las 6 estaba yo empezando a quedarme dormida. Y fue brusco, fue fuerte para mí, pero duró, ese horario duró como 3 o 4 años, y después pasé al del mediodía, después pasé al de la noche, de 7 de la noche a 12 de la noche, y después pasé al de la tarde, que es el que tuve ya hasta el final, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Pero fue una bendición, y le doy gracias a Dios y a la vida por haberme permitido estar durante 20 años ante un micrófono, porque realmente creo que llegué a muchas personas y le di mucho de mí, muchísimo más que en un teatro, porque uno va a ver un cantante, un artista, y lo ve cantar una hora, dos horas, lo aplaude y se va para su casa, y no sabe más nada de ese artista, ni cómo es, ni cómo siente, ni cuáles son sus pensamientos, y en la radio, pues yo podía conversar con los oyentes, yo recibía sus llamadas, enviaban faxes, enviaban e-mails, y había un contacto directo, aparte de que yo abría las líneas telefónicas, y la gente llamaba y pedía canciones, era muy lindo, le doy gracias a Dios por esos 20 años. Claro que sí, eso trasciende el tiempo, porque la gente sigue teniéndote presente, sin lugar a dudas. Bueno, pasemos a otra cuestión, cuéntanos en qué consiste tu tarea como portavoz en The University Health Care de Jailia, rescatando la sabiduría de los mayores por un buen vivir, a ver. Bueno, yo soy lo que le llaman la representante, portavoz de University Health Care. University Health Care son unos centros de salud que hay aquí en el sur de la Florida, tienen cuatro centros, están abriendo otros dos centros, porque a Dios gracias están creciendo, un poquito gracias a mí. Claro, pero es mismo que hay los buses, son distintos lugares, aparece tu foto, uno viaja con Susi y le manda. Es muy simpático, porque ellos tienen sus buses donde transportan a los pacientes, y algunos de esos buses tienen, pues, mi imagen, y a veces yo misma voy manejando, y se me pone uno alante y digo, pero qué es esto, voy delante y detrás de mí a la vez, esto es rarísimo, y cojo mi teléfono y retrato la guaguita y entonces lo pongo ahí en Facebook y digo, ¿qué es que? Puse uno ayer o antier, que puse algo así como de, qué simpático o qué raro es ir detrás de mí misma o una cosa así, pero me encanta. Dios ha sido muy bueno conmigo, yo le tengo que dar gracias a Dios todos los días, porque cada vez que ha habido algo que a mí me ha gustado hacer, Él me lo ha puesto en el camino. Cuando me fui de la radio, yo quería tomarme un tiempo libre para poder compartir con mi familia, para descansar, para disfrutar la vida un poquito más, y quitarme un poco el corre-corre ese que se vive a diario. Tuve como tres años para hacer lo que yo quisiera, compartí mucho con mi familia, viajé, etcétera, etcétera. Y después se me presentó esta oportunidad de trabajar con personas mayores, como digo yo, con experiencia acumulada, y es algo que me ha dado muchísima satisfacción, porque yo desde que era joven compartía siempre mucho con mis abuelas, con mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna, fueron una gran inspiración para mí. Siempre disfrutaba mucho escucharlas hablar, escuchar sus anécdotas, sus historias, su sabiduría, y es algo que desde muy joven disfruto. Entonces ahora, con la edad que tengo, pues lo disfruto más todavía porque puedo entender mejor el porqué de las cosas, de las personas mayores, el porqué a veces hablan como hablan, o dicen que se quejan, o se sienten quizás un poquito tristes, o un poquito deprimidos, y yo vengo... Y los consejos que también transmiten de acuerdo a la experiencia vivida, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero mi trabajo dentro de University, aparte de hacerles los comerciales de televisión, los jingos de la radio, etc., etc., es visitar los centros, especialmente en los días de cumpleaños, como hoy, que vengo del centro de Homestead, y lo que hacemos ahí es celebrar la vida, celebrar los cumpleaños, cantar, comer cake, sentarme con ellos, darle un beso, pasarle la mano... Y entregar tu tiempo, que es lo más valioso y lo más lindo, ¿no? Entregar mi tiempo y entregar mi corazón. Sin dudas. Porque lo más lindo de la vida es poder brindar cariño, brindar una mano amiga, brindar un apoyo en un momento difícil, que atravesamos todos en la vida en cualquier etapa, pero más cuando ya se van entrando en ciertos años, ¿no? Así que me siento muy contenta de lo que estoy haciendo hoy en día, que es haciendo la publicidad para University Healthcare, pero a la vez compartiendo con los pacientes y dándoles de mí, lo mejor de mí, por supuesto, que es lo más importante, porque no vamos a dar el lado malo, no vamos a dar el lado bueno, aunque en realidad, como te dije, yo soy una persona muy optimista, soy una persona muy positiva y siempre trato de buscarle el lado bueno a todo en la vida, y creo que eso es lo más importante. Lo que tenemos que hacer, porque los problemas caen del cielo y vienen solos, la felicidad y los buenos ratos los tenemos que buscar y los tenemos que hacer nosotros mismos. Claro que sí. Bueno, para Leandro Gasco, la verdad que ha sido un enorme gusto este diálogo, este encuentro inolvidable. Quiero pedirte, en el final, un saludo o mensaje para los oyentes hispanos de la Tartulia de Estocolmo, por Radio Buchirca, en este magazine radial que hacemos desde Estocolmo al mundo. Bueno, en primer lugar me parece mentira que esto que hemos hablado, lo que estamos hablando aquí ahora tú y yo en la sala de mi casa, tan tranquilos, llegue a tantos lugares y a tantos lugares así lejanos que tuviera yo que montarme en un avión y estar muchas horas para llegar a ustedes, y gracias a ti y gracias a este programa, pues les puedo enviar este saludo. Ante todo, un abrazo bien fuerte para todos ustedes, es un placer y es un honor muy grande poder saludarles. Les deseo a todos ustedes, ante todo, mucha salud, que es lo más importante que tenemos los seres humanos con salud. Todo se logra, todo se puede, todos los problemas se resuelven, siempre hay opciones, como le digo a mi hijo en la vida, siempre y cuando tengamos opciones, estamos bien. Así que les deseo salud, les deseo felicidad, mucha paz para todos ustedes. Sigan escuchando buena música, porque la música creo que es medicinal, creo que la música cura el alma, por lo menos, y espero, ojalá, algún día, este abrazo fraternal que les envío a través de la radio, se los pueda dar personalmente. Hasta entonces, que Dios los bendiga, y Leandro, gracias por tu amabilidad, por tu gentileza de venir aquí a mi casa en el día de hoy, y a todos ustedes, salud, paz, éxito y mucho amor. Gracias. Muchísimas gracias. Lo mejor, querida Susy Lehmann, y sin dudas, la música es un alimento para el alma, y por eso, desde luego, vamos a disfrutar de las mejores canciones de la queridísima Susy Lehmann. Quédense en la Tartulia de Estocolmo.